Aquí comienza otra entrega del segmento que emociona más que la noche de la nostalgia, el espacio que reúne a los hermanos, separados al nacer. El presidente del LATU, Miguel Brechner, está muy satisfecho con los resultados del Plan Ceibal, ya que su pasión por los escolares solo es comparable con la de José Pedro Varela, su hermano, separado al nacer. El periodista Miguel Muto trabajó en Canal 10 y ahora está en el 7, y si sigue bajando la numeración, tal vez se encuentre con Tom Tucker, del noticiero de Canal 5 en Padre de Familia, y su hermano, separado al nacer. El secretario de la presidencia, Alberto Brescia, responde al MPP, pero en su sangre también tiene ADN comunista, ya que el ex líder soviético, Vladimir Ilyich Lenin, es su hermano, separado al nacer. El coreógrafo Martín Intamuzú ha recorrido varios países con su danza, pero nunca le tocó conocer las tablas del burdel que regentea Petir Belich, también conocido como Meñique, y su hermano, separado al nacer. El presidente del Codicen, José Ceoane, debe reconstruir varios edificios de secundaria, pero también debe reconstruir su relación con el irritable Pablo Morsa, su hermano, separado al nacer. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar, si seremos hermanos que nos separaron, y nosotros sin sabernos dos volvimos a juntar.